Música Música ¡Hostias! Música repite repite que me he tenido hasta que comprar una eléctrica por estos dos cabrones que me traen que no muero bueno muchachos rutita a torturó que nunca hemos ido y bueno y por ahora vamos es bestial venga la primerita bajada no sé cómo se llama allí detrás de ibancito así está la parte es más chula mira esto es lo que más pues si es algo del incendio guau la cara no no a ver que no sé si tira para abajo qué guapo qué guapo qué guapo he pillado una piedra o algo qué guapo 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 qué guapo